Vamos a hacer una breve revisión de la lectura, ¿ok? Vamos a enfocarnos en las perlitas que ustedes tienen que saber de hipotiroidismo cuando se desempeñe como médicos generales, ¿ok? Primero que el hipotiroidismo, ustedes lo van a ver, pues, es una patología de las patologías más frecuentes que van a ver como médicos generales. Se define, pues, por el déficit de hormona tiroidea. Aquí una cosa importante de entender, y ustedes también lo han revisado en la lectura, que los síntomas o la clínica de hipotiroidismo es una clínica muy versátil, es decir, incluye a mucha sintomatología de muchos órganos, ¿no? De ahí que la hormona tiroidea tenga una función fundamental en la coordinación de muchas funciones en varios sistemas, ¿no? En muchos sistemas. Entonces, el diagnóstico de hipotiroidismo, además de la sintomatología, es laboratorial, ¿ok? Yo puedo sospechar con la clínica de mi paciente, pero necesito el laboratorio para poder corroborar. Y lo otro que también es importante, que tener mucha sospecha, o sea, hay que buscar el hipotiroidismo, porque a veces se nos pasa. Ocurre, por ejemplo, que en los adultos mayores, a veces, el hipotiroidismo puede disfrazarse nada más de trastornos del ánimo, ¿ok? Y hay que tratarlo, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo, como veremos, es una patología que da mucha sintomatología muy versátil. Al ser un diagnóstico básicamente laboratorial, lo que ahora se propone es que cada población tenga sus propios valores normales de hormonas tiroideas, ¿no? Para eso habría que hacer estudios poblacionales que nos permitan hablar cuáles son los valores normales de hormonas tiroideas en nuestra población. Entonces, eso ya lo han visto. Es una patología súper prevalente, más frecuente en mujeres y en edades adultas mayores. Hay algunas patologías que están asociadas. La causa más frecuente de hipotiroidismo es la autoinmune, no la vamos a ver, por lo tanto, es mucho más frecuente en pacientes que tengan enfermedad autoinmune, ¿no? Y también tiene que ver o está directamente relacionado con el estatus de yodo. Hoy en día, nuestro país ya es una sociedad sin deficiencia de yodo, gracias a la yodación de la sal, del corredor de los años 70. Entonces, es muy difícil ver hipotiroidismos por déficit de yodo. Lo más frecuente que van a ver es el primario, ¿no? Y como su nombre lo dice, en endocrinología funciona así. Todo lo que tiene el apellido de primario, la falla está en la misma glándula, ¿no? Viene el hipotiroidismo primario, la falla está en la misma tiroides. La tiroides, por sí solita, hay una falla en ella que hace que no produzca hormona tiroidea. Y es lo que ustedes van a encontrar. El resto de causas fuera del primario son el 1% del total, ¿no? Generalmente esa la solemos ver con más frecuencia nosotros los especialistas, pero ustedes van a ver el primario sí o sí. Y dentro de las causas del primario, que podemos ver aquí, la más frecuente es la tiroides autoinmune o la tiroides de Hashimoto, ¿no? Al ser una enfermedad autoinmune, tiene que tener presencias de autoanticuerpos, ¿no? El antitepeo, por lo general, que es el más sensible. Pero también podemos tener antitiroglobulina, ¿sí? Antitepeo es antiperoxidasa tiroidea, que sería el anticuerpo más frecuente para poder tener. Y bueno, como verán, existe una serie también de otras causas que pueden generar problemas primariosos o alteraciones de las glándulas. Fármacos usados en cardiología, como la amiodarona, también puede producir hipotiroidismo. El litio también produce hipotiroidismo. El valproato, que es una anticonvulsiva, produce hipotiroidismo. Anticuerpos monoclonales, que ahora se utiliza en muchas enfermedades neoplásticas como tratamiento, también produce hipotiroidismo. Entonces, tener en cuenta esto, que es lo que ustedes más frecuentemente van a ver. En el hipotiroidismo primario, la causa más frecuente en áreas yodosuficientes, como en el Perú, es la tiroiditis de Hashimoto. Son pacientes que tienen anticuerpos positivos, ¿ok? Y no solo me vale tener anticuerpos positivos, se dice que hay que esperar un estímulo gatillo que finalmente haga que desarrolle esa enfermedad, ¿no? Y eso está en relación a los estímulos ambientales, sobre todo. Las otras cosas que producen hipotiroidismo primario, que son más raros, pues tienen que ver con el uso de fármacos que ya habíamos conversado. Y, inclusive, algunos procedimientos quirúrgicos también. Y utilización de algunas otras formas de tratamiento para algunas enfermedades como radioterapia. Ya sea por neoplasias a nivel de cuello, como linfoma, entre otras cosas. El hipotiroidismo central es cuando el problema está en hipófisis o en el hipotálamo. Suele ser más raro, como les dije, menos del 1% de estas patologías. Y, generalmente, cuando hay hipotiroidismo central, hay alteración de otras líneas hormonales. El hipotiroidismo central nunca viene solito o él mismo. Eso es súper, 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 súper raro. Generalmente viene asociado a déficit de cortisol, déficit de gonadotropinas, hormonas de crecimiento, etcétera, etcétera. Va acompañado de otras patologías. Y de esa manera es que nosotros podemos demostrar. Finalmente, el hipotiroidismo periférico tiene que ver con alteraciones en el consumo. Es decir, el retiroidismo funciona bien, produce buena cantidad, pero el problema es que se consume muy rápido. Y eso suele ocurrir en ciertos tumores que producen muchas de las enzimas de la deiodinasa, que hace que se degraden rápidamente las hormonas tiroideas. Eso también es súper raro de encontrar. El coma mixe de hematoso o hipotiroidismo severo, como les dije, es el extremo de sintomatología en la disfunción de hormonas tiroideas. Y generalmente se caracteriza por alteraciones en el estado de conciencia. Y la hipotermia, que es la otra manera de presentarse y de que uno debe de sospechar cuando creemos que el paciente tiene un coma mixe de hematoso. Los signos y síntomas del hipotiroidismo, ustedes han visto, son bien, 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 pero bien amplios. Bien, pero bien amplios. Abarca todos los órganos y sistemas, porque la hormona tiroidea es una hormona que coordina funciones en todos los órganos y sistemas. La hormona principal del metabolismo y, por lo tanto, uno hace funciones de metabolismo en todos los órganos y sistemas. Entonces, por eso va a presentar diferentes cosas. Entonces, sospechar de hipotiroidismo también, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas también muy frecuentes para sospechar en hipotiroidismo, cuando tenemos dislipidemia. Las dislipidemias de repente en pacientes delgados, sin obesidad, hay que pensar en hipotiroidismo. O en aquellas dislipidemias que yo le doy tratamiento y no mejoran, hay que pensar en hipotiroidismo. Trastornos del ánimo, depresión, problemas de concentración, pérdida de memoria, pensar en hipotiroidismo. Trastornos de la regla, ya sea menorreas, oligomenorreas o hipermenorreas, pensar en hipotiroidismo. Infertilidad, pensar en hipotiroidismo. Esas son las cosas más frecuentes que ustedes van a poder evaluar y ver, ¿no? Pero como les estoy mostrando, la verdad que abarca gran cantidad de implicancia en varios órganos y sistemas. El problema con el hipotiroidismo, si no se trata a largo plazo, sí se ha visto de que puede haber alteración en eventos cardiovasculares, ¿no? Sobre todo de tipo coronario, falla cardíaca y mortalidad. Sobre todo si las valores de TSH son mayores de 10 y están presentes en mucho, en bastante tiempo, ¿no? Hasta el momento también se ha visto que puede haber alguna causalidad con el desarrollo de hepatopatía grasa, de mortalidad por cáncer, artritis, falla renal y diabetes, pero no es una causa probada, simplemente se ven de estudios de prevalencia. ¿Cómo hago el diagnóstico? Primero sospecha de hipotiroidismo por la clínica y luego mido TSH para luego medir la fracción de T4 y libre. Y el diagnóstico, bien claro, nos dice en todas las guías que debe ser basada en dos mediciones. Primero TSH, que es la manera con la cual uno puede hacer el screening, y luego la T4 libre para corroborar que hay una hipofunción de la misma glada. Entonces, yo tengo TSH alta, T4 libre baja, lo primero que tengo que pensar es que se trata de un hipotiroidismo y dentro de las etiologías, la más frecuente, como dijimos, es la autoinmune, ¿no? Y luego hay que pensar en las otras. También yo puedo encontrar aumento de TSH con T4 libre normal, en ese caso lo más frecuente para pensar es hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y el hipotiroidismo subclínico, las únicas indicaciones para tratarlo es si mi paciente tiene una TSH mayor a 10, aunque en algunos días ahora ponen mayor de 8, y o que presente autanticuerpos positivos, y o que presente también alguna enfermedad cardíaca, que serían las únicas indicaciones. Por lo otro, no se debe tratar el hipotiroidismo subclínico hasta una adecuada evaluación. ¿Debo yo medir o pedir TSH a todas las personas, o sea, así de manera indiscriminada? La respuesta es que no, hay cierta población que sí merece hacer screening, ¿no? ¿Cuál es? Aquella que tiene demencia, el adulto mayor, aquellas que tienen infertilidad, cualquier enfermedad autoinmune, dislipidemia que hemos conversado, alteraciones en la menstruación, historia familiar de hipotiroidismo autoinmune, sobre todo historia familiar directa, aquellos pacientes que usan fármacos como amiodarona o litio, y aquellos que tienen alto riesgo de hacer hipotiroidismo yatrogénico, es decir, aquellos que han sido sometidos a cirugías, a radiaciones, alrededor del cuello, también deben ser monitorizados. El tratamiento. Una vez que yo ya hago el diagnóstico, indico el tratamiento. La dosis de levotiroxina es de 1.5 a 1.8 microgramos por kilo de peso. Es microgramos, no son miligramos, ojo, son microgramos, ¿ok? Y le calculo por el peso. Si mi paciente no es adulto mayor y no tiene ninguna enfermedad cardíaca, esa es la dosis plena. Pero si mi paciente es adulto mayor y o tiene alguna enfermedad cardíaca, yo debo de comenzar con pequeñas dosis de 12.5 o 25 microgramos al día. Acá ya no calculo por kilo de peso, simplemente doy directo esa dosis. Aquellas mujeres que tienen hipotiroidismo y que toman levotiroxina y quedan embarazadas, se va a necesitar mayor cantidad de hormona tiroidea durante la gestación. Es totalmente normal. Así que se le da. Se suele incrementar la dosis entre un 30 y un 50% durante la gestación. La levotiroxina no es nociva para el bebé, porque finalmente es T4 lo que uno le está dando. Así que es necesario, ¿sí? Porque en la gestación se necesitan mayores niveles de T4 para favorecer el desarrollo de los órganos y maduración de los órganos del bebé. El bebé no produce hormona tiroidea hasta que está en la semana entre 22 y 24 por sí mismo y en buenas concentraciones. Entonces, la madre es quien provee gran parte del primer trimestre, que es donde se forman los órganos en el segundo trimestre. Una vez que yo doy la levotiroxina, debo de medir la TCH, que es la que me va a servir para hacer el marcador de seguimiento, cada 4 a 12 semanas. Una vez que la TCH se encuentre en valores normales, yo ya puedo espaciar las visitas y hacerlas cada 6 meses o inclusive de manera anual, una vez que he encontrado la dosis. La levotiroxina, la única que tenemos aquí, son las formulaciones sólidas. Y la recomendación, por lo general, es la toma en ayunas, con un mínimo de 30 minutos antes de la primera comida que viene. Otra cosa, hay literatura que también habla que se puede dar la levotiroxina durante las noches, más o menos esperando 4 horas después de la última comida, porque la barriguita está limpia y está limpia, está vacía, y por lo tanto se puede absorber bastante bien la medicación. Sin embargo, lo que más se utiliza es hacerlo temprano a primera hora. Lo otro que es importante es esto, no intercambiar las marcas de la levotiroxina. Las diferentes marcas de la levotiroxina no son bioequivalentes. Entonces, si hay cambio de marca, eso puede alterar también el dosaje de las hormonas tiroideas. Y, por lo tanto, la dosis. Entonces, no se recomienda intercambiar de marca, sobre todo en aquellas mujeres que están gestando y dando hormonas tiroideas. Ocurre también que, a pesar de que yo he alcanzado los valores objetivos de la TSH, muchas personas continúan con síntomas, sobre todo síntomas en relación de estado anímico, tristes y que se sienten que no están bien. En ese caso, a veces, se puede dar tratamiento con T3. También existe T3 en presentación oral, un análogo de T3. Es muy difícil de conseguir en nuestro medio, pero a veces también se suele dar. Y muchos suelen mejorar. Lo que les dije, tratamiento combinado de T4 con T3, pero la evidencia no es contundente. Algunos mejoran, otros no. Muy bien. Entonces, para concluir, el hipotiroidismo es una condición común, pero es el diagnóstico laboratorial, básicamente. El espectro es bastante amplio. Hay que sospecharlo siempre. Y lo otro, el tratamiento estándar es con levotiroxina, ¿no? Pero no se olviden de darle en ayunas y no intercambiar las marcas. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!